¿Qué es la reanudación de la ramar ferroviario de Badollano? Veíamos la reanudación, la requeteanudación de la ramar ferroviario de Badollano. Yo decía la importancia, la necesidad de la conexión, el enlace en Badollano, con la línea central en Madrid-Sevilla, con el corredor ferroviario, que es clave, porque si no sabía, no va a estar viva nunca. Y luego la recepción en Santana. Y luego en Santana, en Santana, en todo ese recinto que es un recurso fundamental para Linares, que lleva casi, vamos para en febrero, en febrero hará ocho años en que se cierra Santana. Que por cierto, la cierra la Junta de Andalucía, que era suya. Esto no es una cosa que es que la empresa era de la Junta de Andalucía. De ahí que reivindiquemos ese plan Linares Futuro. Durante estos ocho años en Santana no se han hecho inversiones. Ninguna. Digan lo que digan. Al contrario, se deteriora cada vez más. Linares no está en situación de no rentabilizar y de no poner en productividad y en situación competitiva los espacios industriales que tenemos. Y eso es un recurso fundamental. Trecientos y pico mil metros de suelo industrial. O cerca de trescientos mil y cientos de miles de naves. De metros. De naves que hay que reciclar, unas que tirar, otras que arreglar. Porque la mayoría están obsoletas y construidas desde los años 1950, 60, en esas fechas. Hago un llamamiento de nuevo a la Junta de Andalucía. Que tiene que emplearse ahí. Hay tres empresas ahora grandes. Hay Inhibe Composite, una empresa que se trasladó desde la localidad cercana de Vilche. En materia de poliéster y en materia de fibra de vidrio y en materiales compuestos y demás. Y luego está Castulo Technology, que necesita ese ramal ferroviario fundamentalmente para su actividad. Esta Meca Control, que está en la situación que ya todos sabemos, de que allí no tiene la cobertura ni puede cumplir con sus objetivos industriales, por esas dificultades que tiene dentro del parque, tanto de espacio como de asistencia técnica, en cuanto a suministros permanentes de electricidad y estas cosas, que hay fallos y les interrumpen la producción y demás, sobre todo cuando llueve. Y luego está AENSA, que sabéis que es la factoría de fabricación de bases para aerogeneradores. Bien, estas empresas necesitan atención directa. Estas empresas, cada una, tiene un problema. Y lo que estoy seguro es que hay un denominador común y es que pagan muchísimo de comunidad. Pagan un alquiler y luego una comunidad por los servicios. De ahí que todas ellas manifiesten la necesidad de que eso sea un polígono industrial más. Es decir, que está la verja, que sea como los rubiales, como los jarales y demás, para eliminar un costo añadido a los costes que tienen de producción, que es ese pago de comunidad, sumado a lo que pagan por metro de alquiler. Eso hace que no haya muchas empresas interesadas en Santana y si la ha habido, pues que al final no cuaje la idea y no la materialicen allí por esos costos. Puesto que eso está en manos de la administración autonómica, sigue siendo y es propiedad de la agencia IDEA. Y puesto que ya han vendido muchas, ya se ha producido el proceso de liquidación de las distintas empresas públicas que, porque una cosa era Santana Motor, otra cosa era Soprea o Soproa, no recuerdo muy bien el nombre, que gestionaban allí determinados espacios, determinados patrimonios. Bien, vuelvo a reiterar la petición de este ayuntamiento para poder participar en la gestión de ese espacio. Si viene una empresa aquí y tenemos esos metros de suelo industrial, nosotros no se lo podemos ofrecer, les podemos decir, ahí existe suelo, pero desde la Junta de Andalucía tiene usted que ponerse en contacto con la agencia IDEA y ya ellos con más o menos operatividad, algo que hasta ahora no han demostrado, mucha operatividad, y no culpo yo a las personas que estén en ello. Lo que sí digo es que desde Sevilla o la franquicia de Jaén, pues es difícil llevar todo ese suelo industrial, todo ese parque, cuando los que estamos en la ciudad, el ayuntamiento de Linares, tiene mucho más conocimiento de la realidad, sabría cómo, y no decimos que nos lo den, que nos lo den, que podamos participar en la gestión y que adecúen una fórmula de oferta atractiva para esas empresas. Que no lo echen para atrás, que no salgan corriendo cuando les dice tanto te cobramos de alquiler y tanto vas a pagar de comunidad. Yo creo que es muy claro lo que se dice. Yo no digo que nos la regalen al ayuntamiento. Yo lo que digo es, bueno, si nos la pueden ceder la gestión o incluso nos la pudieran vender, nos lo cuestionaríamos desde el ayuntamiento. Cualquier cosa antes que sufrir esta impotencia que estamos viviendo. Y Linares no puede permitirse ni esos ocho años que lleva ya ese espacio ahí sin aprovechar y deteriorándose. Porque Linares lo que necesita es, al igual que otros territorios, competir para poder ofrecer el máximo de sus recursos. Que por eso cuando digo las administraciones autonómicas o la administración central hablan mucho del municipalismo, de la importancia de los municipios. Pero si luego tienen patrimonio en los municipios, en las ciudades, en los pueblos y no hacen copartícipe de esa gestión al propio municipio, que da igual quien lo gobierne, que seguro que va a saber mejor las necesidades y que está ahí en primera línea para atender al que venga demandando un suelo o unos recursos para implantar o para crear una actividad económica o empresarial. Si es que es de sentido común, es que es de cajón, es que no tiene vuelta de hoja. Entonces no podemos tener ahí un recinto que es fundamental para Linares que no podemos tocar. Que hay que pedir permiso para pasar. Incluso, quiero decir que esos recursos tienen que ponerlos a disposición de los municipios para establecer fórmulas de colaboración y de cogestión de esos recursos. A mí me venía ayer una persona, precisamente, con la intención de poder hacer algo en Linares y en virtud de los recursos que tuviésemos para ofrecerle. Pero, ¿cómo lo ofrece Santana? Si ese hombre lo tiene que hacer la gestión en tres o cuatro meses. Que no va a tener la gestión hecha porque lo sabemos y lo hemos visto. Y si es la inversión que se ha pedido desde hace tiempo para el reciclaje, la renovación de esas infraestructuras y de esos equipamientos que hay ahí, pues que nunca ha llegado. Yo pues en cuantos plenos lo hemos visto, en cuantas mociones, proposiciones no de ley en el Parlamento, desde el Ayuntamiento, desde la plataforma, cumplen el paripé, sí, 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 la PNL, no sé cuánto, y luego pasa lo que pasa. Eso es lo único que pedimos. Participar en esa gestión. Y si ellos no son, que por eso digo que son el perro del hortelano, que ni comen ni dejan, es porque eso lo necesitamos para nuestra ciudad, para ponerlo en valor. Pero no, no, es mío, es mi cortijo, dice la Agencia IDEA y la Junta Andalucía, la consejería. Es mío, ahí no, eso no, ni entran ni salen, ni, no, eso es nuestro. Y no nos podemos permitir eso. Si ya nos cerraron la fábrica y encima no nos dejan y cuando reivindicamos y como alguien reivindique le cortan la cabeza. ¿Cómo está? Luego ya veremos si lo consiguen. Pero, pero, yo voy a seguir diciendo lo mismo. Porque a quien venga aquí con una necesidad no podemos decirle vete ahí que te van a entretener ahora un poco los de la Junta de Andalucía. La creación de empresa, el empresario, el mundo de la empresa tiene unos tiempos que no son los de los funcionarios de la Agencia IDEA ni las burocracidades de una consejería. Es otra cosa, estamos perdiendo un tiempo precioso en Linares. Por eso celebro tanto la incorporación tecnológica de Solindés en Biodiesel y reflotan una empresa. Ahora verás cuántos novios hay para ponerse medallas, ¿no? Esto sí por la Junta. Y además pregunta al consejero. Hombre, si te está preguntando al tuyo. Son preguntas autocomplacientes y condescendientes. Lo digo para que no sepa el funcionamiento parlamentario. Los de un partido que está gobernando le preguntan a los del PSOE y le preguntan al consejero del PSOE ¿qué le van a preguntar? ¿Qué lo van a poner? ¿Al pie de los caballos? ¿Lo van a poner contra la espada de la pared? Todo lo contrario. Pregunta autocomplacientes y tal. Que eso es la dinámica política me parece muy bien. Pero eso a nosotros no nos vale. Yo prefiero que le pregunten y le digan ¿cuándo definitivamente? Yo le haría una pregunta. ¿Cuándo definitivamente ese recinto de Santana se va a poner a disposición de Linares? Todo, la gente socioeconómica de Linares y ya no es el ayuntamiento. Nosotros estamos creando con la Cámara de Industria un ecosistema de apoyo al emprendimiento. Pero podemos llegar hasta donde podemos llegar a un ayuntamiento y no es poco. Son modelos de creación y de gestión de ecosistemas de iniciación empresarial que lo están haciendo en Madrid y en Barcelona que no es una cosa y que somos modelos de imitar eso. Pero Santana nos sentimos impotentes. ¿Cuándo carajo van a acceder o articular algún mecanismo? Veréis, hace antes de que Santana a principios de en el año 2003-2004 todos sabíamos que Santana tendría el proceso que había llevado pues que al final tendríamos un problema en Linares serio por esa dependencia monográfica que teníamos de Santana Motor. Se cierra Santana Motor y no tenemos diversificada nuestra economía como debiera. Sí, hay una serie de empresas importantes también a las que reconocemos sus esfuerzos diarios para seguir funcionando. Ahí está Gestán, ahí está la propia Algama, la propia Ensa, la propia Meca Control, las que están en el parque y otras que o Etni o Cianza o Alcoa empresas que están manteniendo el tipo y que tienen dificultades pero van sobrellevando la situación con mucho esfuerzo. Pero la diversificación que necesitábamos y que nos planteábamos con la logística con el puerto seco la distribución de mercancías de la ubicación tal con la ciberseguridad que es que podríamos tener un centro pionero en materia de ciberseguridad en Linares desde hace ocho años. Pues se empeñaron en meterlo en Santana. Hicieron un edificio. ¿Cuánto llevamos? Ocho años con ese proyecto y todavía está. En fin, quiero decir que es que ya no es que no se cumpla, es que no hay interés ninguno y no podemos seguir así, no podemos estar pendientes de ahora cuando vengan a ponerse una medallita a lo más mínimo que no que no nos hacemos fotos ni nosotros que no queremos que hagáis fotos las que queráis vale, no podemos impedirlo no lo vamos a poner allí para si esa es vuestra autoexclusividad y demás y si no habéis visto lo que ha pasado con la Vuelta a España que no nos vamos a pelear por cortar una cinta ni la foto lo que yo quiero es que ocurra lo que ha pasado en Libité y aquí Calleico silencioso pero ahí hay 30 criaturas casi ya trabajando y va a haber más y la han cogido de Linares y han ido a los centros de formación de empleo y han pedido una serie de perfiles a los que que les venían bien lógicamente para el desarrollo de esa actividad industrial y lo sabemos y yo lo sé desde hace tiempo afortunadamente como sé también otras que tienen una serie de problemas pero es que aquí decimos no, es que no podemos decir las cosas malas porque con esa actitud negativa no conseguimos nada no, no, no es que lo que está bien está bien y lo que está mal está mal y esto Libité a celebrarlo muy bien pero Aeroposita y todavía y alguna que otra empresa tienen ciernes problemas derivados de una u otras cuestiones que nos afectan directamente y esa es y esa es mi preocupación y que si no avanzo más es porque no quiero decir más cosas más información es porque sí, entonces sí puede haber una actitud de negatividad o de generación de expectativas negativas no, porque pero cuando llegue el momento habrá que decir lo que haya que decir donde haya que decirlo y esa es la absoluta realidad que luego lo pueden vestir políticamente de lo que se quiera como se quiera y para justificarse uno y otro pero nosotros no podemos seguir en Linares de esta manera con proyectos que eran de futuro y que ya llevan casi una década de retraso y eso nos descuelga del avance de la progresión y de la evolución competitiva que están teniendo otros territorios así de simple si Antequera está que es una ciudad en la que podíamos no competir sino porque aquello es un nodo logístico pero si Antequera recibe esa financiación tan enorme para la logística y nosotros desde hace 14 años tenemos eso ahí parado ese proyecto ahí parado en la estación Linares Baeza al Puerto Seco con unos terrenos que llegamos a comprar incluso la administración andaluza la empresa pública de Puerto Andalucía y que y que estamos en una situación en la que no que no nos podemos permitir seguir así eso es lo que yo quiero que entiendan los Linares y eso es lo que quiero que tengamos todo en mente y yo no quiero ir contra nadie ni quiero pelearme ni con Susana Díaz lo que sí sé es que mientras se esté pagando esas prejubilaciones de todas esas familias de algo que fue un acuerdo con la Junta de Andalucía cierran una fábrica pues tu compromiso pero ahora no digas que como le das a Linares eso ya no le puedes dar nada más porque entonces nos condena al ostracismo nos niega la evolución y nos niega el avance mira que político no es que como ahí llega eso llegué a escuchar el otro día al secretario y candidato a la alcaldía del PSOE al parlamentario que ha dado la información del Ibit que es que como la Junta ya aquí está ya tiene está pagando el hospital y el geriátrico y a los maestros cuerpos docentes pues que ya hace un esfuerzo la Junta pero vamos a ver eso también es una medalla para la Junta si o viene quien o viene tiene que mantener el hospital y el geriátrico y los colegios y los centros educativos y pagarle a los maestros médicos maestros y todos los funcionarios que pueda haber y todo el personal que pueda haber ¿cómo se puede utilizar eso? como es que están haciendo esto pero eso es como cuando llegó escuché también por parte del PP decir no es que la Juvia está pagando todas las pensiones no que no las pague es que aquí cuando ya no hay argumentos pues se atribuye cada cosa que es que nos toman por por idiotas nos toman por tontos es que no nos que creen que no nos damos cuenta de esto y eso es lo único que quiero reivindicar que voy a seguir reivindicando y que lo que tienen que hacer es facilitar todo esto que se está hablando que no hay otra manera de competir y que Linares no puede seguir perdiendo más tiempo que no que estamos ya a la desesperada porque vemos como evolucionan otros territorios y nosotros no porque estamos en manos y recortados por los patrimonios de otras administraciones que no se desarrollan y más que no tenemos pues bueno pues no tenemos suelo ya os digo el empresario de ayer pues mira ahí tenemos es que lo que pide nosotros no tenemos una parcela así en los rubiales de propiedad pública y el suelo que podamos tener pues puede ser rústico o es rústico el que podemos recalificar para que tenga un precio asequible pero eso lleva un proceso de tiempo que no puede esperar un empresario y tenemos en plena ciudad 300.000 metros y diciendo que hay una vía ahí que va a ser magnífica ¿cuándo? dentro de 4, 5, 6, 7 años ¿creen que podemos seguir esperando esto? no no y no y si el alcalde reacciona si revienta ya tras lo que sea es porque me doy cuenta de lo que está pasando como mucha gente se está dando cuenta y si yo me doy más cuentas es porque me lo transmiten muchas personas del mundo de la industria del mundo de la economía o del mundo del ámbito socioeconómico de nuestra ciudad y de la empresa entonces yo tengo que hacerme eco de eso y más si ver esos proyectos que están totalmente ahí bloqueados si es que los del CISPI es que no tienen nombre con esa ilusión que nos fuimos hace 8 años al INCIBE al Instituto Nacional de Ciberseguridad porque la ciberseguridad iba a ser en futuro y la logística como por ejemplo o tanto que se habla se ha vendido cástulos hasta la saciedad o de desde que no dan cartas en el asunto poco se ha hecho un cástulo quiero decir que 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 no podemos seguir así sencillamente que tenemos que hacer lo que y como no remuevan como no remuevan un poco esto y nos faciliten y cooperen con el ayuntamiento y establezcan fórmulas de colaboración para rentabilizar esos recursos que hay en la ciudad pues que no podemos funcionar no vamos a estar nunca en igualdad de oportunidades con otros municipios ni podemos competir con municipios como el mismo Guarromá que tiene el Guadies pues abajo las vallas esas de Santana ya y que se desprenda quien se tenga y se ponga y lleguemos a fórmulas para que viene alguien que necesita 6.000 metros y quiere poner una compañía de transporte aquí lo puede hacer y que no sea un calvario que se vaya llorando de aquí que eso es lo que está pasando y se aburra a la gente pues se les pone buena cara pero luego pasa el tiempo no, no es que ahora no, pero es que verá esto depende porque es que el expediente de no sé cuánto AENSA le ha pedido precio para comprar la nave a la agencia IDEA os puedo asegurar que hace mucho tiempo meses ¿te han dado el precio a ti? ¿a ti? no ni a ellos cuando una empresa dice que va a comprar una nave que tiene 400 metros de largo eso da una confianza de decir oye pues ahora mismo venga y lo más barato posible que legalmente podamos hacerlo pero es que eso es para correr y está a disposición de ello sencillamente ni más ni menos si llega Cátulo Tecnología y dice que a mí me encarece esto un montón que no tenemos actividad hasta que no llegue la vía para reparación de trenes mantenimiento y demás pues que hombre que nosotros tenemos una producción aquí limitada y que me aumenta y que los números pues negativís la empresa pues vamos a ponernos de acuerdo con el ayuntamiento agencia IDEA y hacemos aquello calle abierta se va barata el precio que pagan las empresas allí y ponemos en solfa ese suelo y lo reciclamos y lo renovamos todo y hacen una inversión para eso no nos condenes al ostracismo mientras estés pagando unas pensiones de una empresa que has cerrado tú justo en Andalucía